Bueno, presidente, hablemos en serio. ¿Cómo hizo para bajar los impuestos en Uruguay? Que fue como el tema que acá más nos impactó. En la rendición de cuentas, con la ministra de Economía, nos juntamos y bueno, ¿cuál es el crecimiento? Si crecemos más de 3,8, lo volcamos a la baja de impuestos. ¡Que dé más! El crecimiento del año es el 5% y hoy tenemos, presenta tranquilidad para empezar a devolverle a la gente que paga impuestos. ¡Qué bárbaro! Pero comparado con la bestialidad y la brutalidad del debate en Argentina, donde se discute la ley de la gravedad, pero invitan al pueblo a tirarse del piso 50, no ellos. Claro, parece que fuera, ¿me entendés? Súper liberal, pero no, no lo es. ¿Qué hace con los impuestos? Con los impuestos lo vamos a bajar. ¿Cuánto baja ganancia? Primero hay que bajar los otros impuestos, los impuestos directos como ingresos brutos, como el IVA. ¿El IVA lo bajan? Por supuesto, ya presentamos un proyecto. Necesitamos bajar el gasto y a la vez bajar los impuestos para que crezca la economía. ¡Qué agradable sujeto!